Hace siete años, la vida del capitán José María Silos dio un giro que lo llevó a cruzar el Atlántico. Salió de España para luchar por un sueño en la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica, donde hoy es el director de la carrera Marina Civil. Yo aposté toda mi vida por esta carrera. Abandoné mi país, abandoné mi familia, pues mi proyecto de vida, mi último proyecto de vida. La licenciatura en Marina Civil cuenta con tres énfasis. Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, Ingeniería Radioeléctrica e Ingeniería Marina, todas con el sello de Silos. Entonces cuando me propusieron venir aquí, pues me ilusionó el poder hacer algo novedoso, ayudar a este país, ayudar a que se desarrollara una carrera nueva. Y como soy marino y soy aventurero, pues agarré las maletas y me vine. Silos, doctor en Ciencias Náuticas, dice que al principio era difícil, porque durante cinco años fue el único profesor vinculado a la marina con el que se contaba en la carrera. Reconoce que le ha tocado superar obstáculos, como los atrasos en la infraestructura y la contratación de docentes, y que aún falta camino por recorrer. ¿Por qué valió tanto la pena quedarse aquí? Por mis muchachos. Por mis muchachos. Y es que para José María Silos hay algo claro. Un capitán nunca abandona el barco. Es mi gente. Y entonces no les voy a dejar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!